Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Biden lanza advertencias a Rusia y China. La política exterior, y más concretamente China y Rusia, han ocupado una parte importante del discurso del Estado de la Unión que John Biden ha pronunciado este martes en el Capitolio. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos. El presidente estadounidense considera la invasión de Ucrania un test para su país y para el resto del mundo y ha prometido defender la soberanía y la democracia frente a la tiranía. Nos opusimos a la agresión de Putin. Esta noche nos acompaña una vez más la embajadora de Ucrania en Estados Unidos. Ella representa no solo a nuestra nación, sino el coraje de nuestro pueblo. Las relaciones con Pekín están marcadas por el globo chino, destruido por Washington y acusado por algunas fuentes estadounidenses de espionaje. Estoy comprometido a trabajar con China allí donde puede avanzar los intereses estadounidenses y beneficiar al mundo. Pero no se equivoquen, como dejamos claro la semana pasada, si China advierte nuestra soberanía, actuaremos para proteger nuestro país. Y lo hicimos, aseguró Biden. En cuanto a la política interna, el presidente propuso durante sus 75 minutos de alocución prohibir las armas, una reforma que impida los abusos de la policía, una ley del aborto para todo el país y una reforma migratoria integral. Además, presumió de gestión económica por la reciente bajada de la inflación y el descenso del paro. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Vamos a tratar por algunos banqueros centrales a esta hora. Vamos con la primera clave, como decimos, Zelensky. Hoy, claro, protagonista. Se ha dirigido este jueves al Parlamento Europeo y, de nuevo, el mensaje ha ido destinado a Rusia. Dice que esta guerra no va dirigida exclusivamente a un territorio. No es solo hacia Ucrania. Dice Putin es un dictador con armas de regímenes como Irán. Estas han sido las palabras más contundentes que ha trasladado. Escuchen. Total nevina. Esta guerra, esta guerra total que lanzó Rusia no va dirigida exclusivamente al territorio, a un territorio de esta parte o de aquella de Europa. Para nada. Señoras y señores diputados, hay un dictador que tiene muchísimos abastecimiento de armas soviéticas, muchísimas reservas de armas, de regímenes dictatoriales de Irán, por ejemplo. Y para luchar así, el Kremlin, de una manera cínica y de una manera deliberada, año tras año, paso a paso, ha estado intentando eliminar lo que vemos como algo nuestro, algo europeo. El valor, valor como es el valor de la vida humana. El valor de la vida humana se ha destruido en Rusia. Nadie, nadie tiene valor. Las vidas de los rusos ya no tienen valor. Solo las que están en el Kremlin y algunos... Bueno, Zelensky también ha aprovechado la ocasión para resaltar la intención de Ucrania de ser miembro de la Unión Europea. Ha afirmado que acabará siéndolo. Y también ha agradecido la asistencia militar de Europa. La Unión Europea está brindando esa asistencia militar a este nivel. Y estamos viendo, por supuesto, que hay señales positivas en este sentido. Y es importante, importante verlo aquí, en la Unión Europea y en los países europeos que se están reforzando, reformando las instituciones, que están yendo hacia adelante, que están modernizando y que Ucrania va a ser un miembro de esta Unión Europea. Ucrania está ganando, señoras y señores diputados. Una Unión Europea que está ganando y Ucrania está ganando. Estos son algunos de los principales mensajes que tenemos que rescatar de Zelensky. Enseguida les trasladamos cuáles han sido las ultimísimas palabras. Pero bueno, en resumidas cuentas, ayer el presidente de Ucrania viajaba a Londres, una visita sorpresa a Reino Unido y en su comparecencia en la Cámara de los Comunes daba las gracias por adelantado por el envío de cazas británicos. Es decir, sugería de alguna forma que Sunak le mandaría sus cazas. Lo daba por hecho. Sin embargo, en un primer momento en el Parlamento Europeo no ha mencionado nada a lo largo de esta mañana sobre los cazas. Algo que nos extrañaba bastante. Pero en la segunda comparecencia de hoy, ya acompañado de Von der Leyen y de Michel, ha respondido a una periodista sobre este tema. Creo que la visita a Londres consiguió resultados. se ha basado también en el tema de los misiles de larga distancia y la formación de nuestros pilotos. Es la vía para al final conseguir tener los cazas. Hay algunos acuerdos que nos han hecho públicos, pero que sí que son positivos. Cuando todo esto pueda fraguar, pues se sabrá. Pero no queremos alertar a la cedrección rusa, que todo el tiempo está amenazando con nuevas agresiones. En cuanto a París y la reunión con el presidente Macron y con el canciller Scholz, creo que fue una reunión muy importante, de mucho calado. Y yo veo la reunión como una reunión muy positiva. Y en cuanto a decisiones concretas, yo no quiero anunciar públicamente las cosas, pero quiero decir que estamos trabajando en el refuerzo de nuestras capacidades. Hablamos de los equipos militares, hablamos también de los tanques. La impresión de esa reunión pues ha sido muy positiva. En cuanto a la reunión con los 27 líderes, en primer lugar, tanto con el Reino Unido como Francia, con Alemania y luego con los 27 y toda la ciudadanía europea, pues merece toda nuestra gratitud. Y yo vengo también para agradecer las cifras del apoyo, los compromisos concretos, las medidas de apoyo concretas para el pueblo ucraniano, la ayuda de acoger a la población desplazada, a los refugiados. La resiliencia supone tener un ejército capaz de llegar a la victoria. Es el resultado que todos queremos conseguir. Y eso lo agradezco enormemente. En cuanto a los resultados de la reunión, bueno, pues todavía vamos a tener una serie de reuniones bilaterales y seguimos trabajando. Gracias. Así que en pocas palabras Zelensky asegura que ha cerrado acuerdos con Reino Unido en el marco del envío de cazas, pero que no puede desvelarlos por el momento para no alertar a Rusia. Este sería el principal mensaje. Recordemos que esta ha sido la primera visita de Zelensky a Europa desde el estallido de la guerra en Ucrania y ha aprovechado para hacer un pequeño tour por algunas de las capitales. Desde Londres, pasando por París, se ha reunido en Petit Comité con Rishi Sunak, con Olaf Scholz y con Emmanuel Macron, aunque ojo que la cena en el Liceo de París, ha desencadenado una nueva disputa entre Francia e Italia porque Meloni ha calificado este encuentro de inapropiado. Parece ser que no le ha gustado demasiado no haber sido invitada a ese encuentro trilateral, como decimos, entre Macron, Scholz y Zelensky. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.